Mis queridos amigos, somos los sembradores del caos, los amos de la destrucción, los cuatro jinetes, plaga, hambruna, guerra. Les envío esta invitación formal para que nos reunamos una vez más para la milésima noche anual de... ¡Noche de chicos! ¡Oh, tengo muchas actividades para este año, chicos! ¡Va a ser muy divertido, chicos! ¡Demasiado! Estamos hartos de tus reuniones, estúpida. ¿Qué, qué? Te olvidas de tomar en serio tus responsabilidades como jinete. Te has vuelto blando. ¡No soy blando! ¡Mato gente todo el tiempo! ¿Recuerdas lo que le hice a la reina? ¡Oh, sí! ¿La vieja de 96 años que le vi a morir a los 80? ¿Esa reina? ¡Sí! ¡Ya te dije, hambruna! ¡Estaba ocupado en las torres! ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que empezó el apocalaxis? Sí, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo... notable? ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Jens! ¡Oh, mataste a Jens! Es el catalizador que sostiene el tejido de la realidad. ¡Oh! ¿Con qué es eso? Matarlo destruiría el mundo como lo conocemos. Esto sí que es un apocalaxis, nena. Ok, parece que la noche de chicos está de vuelta. Nos vemos esta noche, muerte. Y no te arrepientas. ¡Viva! ¡Necesito un gran favor! ¡Es una emergencia! ¡Oh, claro! Lo que sea por mi contraparte, pesimista favorita. ¿Podrías vivir esta cosa? ¡Ah! ¿El ser Jens? ¡Por mis estrellas! ¿Qué le pasó? ¡Oh! Ya estaba así cuando lo vi. Bueno, sé muy bien qué hacer para que un alma vuelva del mundo espiritual. Lo único que haremos es... ¡El ritual! ¡Oh! ¡El ritual! Eso suena muy extraño viniendo de ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de extraño con... ¡El ritual! Muy bien. Intentas que parezca algo oscuro y aterrador. Pero conociéndote, esto se tratará de hacer limonada. ¿Verdad? Muerte. Restaurar el alma de alguien es mucho más complicado que destruirla. ¡El ritual! No es para tomárselo como un juego. Necesito tu compromiso total en esto. Muy bien. Entiendo. ¿Qué haremos para el ritual? ¡Ja, ja, ja! ¡Sígueme! ¡Oye tu paro! ¡No! ¡Una porcita! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y qué es exactamente el ritual? ¡Ay, tranquilo! ¡Ya casi terminamos! ¡Galleta de limón! ¡Por favor! ¡Y gracias! ¿Qué tal, muerte? Seguro que no te ablandaste. ¡Sí! ¿Y qué tienes en la cabeza? ¡Oh, muerte! ¿Son tus amigos? ¡Olivis! ¡Soy vida! ¡Linda máscara! ¿Va a no ser algo divertido? ¡Vamos a empezar un apocalipsis y hacer un caos en toda la Tierra! ¡Ok! ¡Vamos a calmarnos un poquito! ¡Pero me gusta su entusiasmo! ¿Qué les parece si nos pintamos las caras y hablamos de nuestros sentimientos? ¡No! ¿Pintar caras? ¿Y luego qué? ¿Hacer un picnic como un idiota? ¡Vamos, muerte! ¿En serio estarás con esta payasa? ¡Ah! ¡No! Pues hagamos algo realmente divertido. Con tus verdaderos amigos. ¡Sí! O sea, ustedes son mis amigos y me encanta cuando nos sentamos y decimos cosas malas que todos van para mí. Tú eras el que quería tener una noche de chicos para empezar el apocalipsis. ¡Oh, claro! Ni siquiera quería hacer un picnic. Entonces creo que ya no lo necesitamos. ¡Que el apocalipsis comience! ¡Esto sí que es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, amigo! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Se cancela el apocalipsis! ¿Y por qué? ¿Tú dirías algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Amo a la vida! ¿Ok? ¿En serio? ¡No! O sea, vivir la vida. Me gusta ir por café y comer helado. Y hacer cosas estúpidas con mis amigos estúpidos. Me gusta salir con ustedes cuando ser gente nueva. Probar cosas nuevas. Pero no puedo ser lo que quiero si solo mato gente todo el tiempo. ¡Oh! ¡Oh, muerte! También me gusta hacer cosas estúpidas contigo. ¡Ahora el ritual está completo! ¡No! ¡Oh, todo se arregló! ¿Pero qué es de James? James no es una persona, tontito. ¡Es un youtuber! ¡Y mientras sigamos creyendo en él, vivirá aquí, en nuestro tórax. ¡Eso no tiene sentido! ¡Ah! ¿Qué importa? Sí. Gracias, vida. De nada, amigo. Escucha que hoy es la noche de chicos. Y sé exactamente qué podemos hacer. Tenías razón sobre la vida, muerte. Esto es mejor que un apocalipsis. Y también puedo insultar a los niños cuando quiera. Sí, esto es. De lo que se trata la vida, ¿sabes? Comer snacks y jugar unas partidas de Fortnite con tus amigos. Oigan, espero que no les moleste, pero invité a alguna de mis amigas. Todos conozcan a paz, prosperidad y abundancia. Chicos, ¿están listos para sufrir? Espero que se diviertan en esta época de Halloween y que tengan muchos dulces en sus casas. Espera un momento. ¿Y si soy yo? ¡Y puedo brillar en la oscuridad! ¡No sabía que podía ser eso! Y si por alguna razón no me tienes ya en tu habitación para que te vigile mientras duermes, puedes obtener mi versión peluche y muchos productos más en nuestra tienda oficial de The Odd One Sound. Gracias por ver el video completo y espero que lo hayas disfrutado. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!